No hay carrera, no hay carrera, no hay carrera, tranquilo, carrera cuando arranca. No hay carrera, no hay carrera, no hay carrera, no hay carrera. No hay carrera. No hay carrera, no hay carrera, no hay carrera, no hay carrera. No hay carrera, no hay carrera. No hay carrera, no hay carrera.